Ya se iniciaron las clases en el país y con ello se da la bienvenida a los nuevos estudiantes en las universidades a través de los conocidos mechoneos. En ese contexto, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso llamó a recibir a los del primer año con otro tipo de actividades para erradicar la violencia de esa tradición.